Está bien bello, ¿sabes? No sé cuánto gustó La vez pasada quería uno de estos Pero estos traían... Sí, son los que tienen sonido y luces ¿Vente, hija? ¡Hola, santa! ¡Hola, santa! ¡Hola, santa! ¡Hola, santa! Aquí está el aire, eso Frío ¡Hola, santa! ¡El tantito! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Qué creen que estoy de regreso? Bueno, aquí en el anillo periférico Hay una tienda que se llama Galerías del Triunfo Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Te los voy a mostrar Es la tienda más grande de decoración que hay aquí En la ciudad de San Luis Potosí Y la verdad es que aquí encuentras hasta lo que no O sea, todo, todo, todo lo que ni te imaginas Hay en esta tienda Son tres pisos de puros artículos de decoración Y de toda la temática Navidad Este... Fiestas No, no, o sea, la verdad es que no Piratas Piratas La verdad es la que no se imaginan ahorita lo que vamos a encontrar aquí adentro Bueno, ya vieron, eso cuesta $12,545 Suelen tener también promociones y muy buenas Ni los cascanueces Ni los cascanueces Vengan, se acompáñenme Mi mamá quiere uno de esos que tenga el sonido Sí, primero Dios me va a ir comprando un cascanueces en una vuelta Voy a hacer la papá ahorita Ay, pídese la papá Poní que tu papá fuera Santa Claus Vean Este... A ver Miren el Frankenstein Hola, buenas tardes Miren el esqueleto Está padrísimo Mente ¡Mira! ¿Cuánto cuesta? $455 Mira ese altar, está bien bonito Mira, mira Mira amor No, no se toca A ver, ¿en qué quedamos? A ver Mira, mira, mira Mira lo que acabo de encontrar aquí Mira lo que acabo de encontrar aquí amor Los manteles Mira, es un mantel en forma de... De ese sí me voy a venir llevando uno Para ponerme al altar Mami Mande Mande Me da miedo Me da miedo Ay, el cascanuece te dio miedo Juego de cuatro tazas $275 $265 $185 Hola, buenas tardes El 25 sobre la etiqueta Esta promoción termina el día 7 de este mes El 7 de octubre Ok Y ya tenemos algunas etiquetas amarillas que ya tienen $25,50,75 El descuento Ah, ok Con el 25 Ay, muchas gracias, qué amable Mi nombre es Yolanda Si necesitas un precio, regúntalo Claro que sí, Yolanda Muchas gracias, qué linda Miren, ahí me gustó este Me gustó este platón Es que dije Ahora que ya terminé con un cliente Ahora me falta el otro ¿Dónde se habrá metido la señora de Morato con el joven de Guay? Ya vieron, todo tiene el 25% Sí, aguas porque te vas a pegar No, 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 no Ahí voy, ahí voy Mira, mami Mira estos, mira, estos pequeñitos Sí, no, no, no te puedes sentar ahí Porque es una estructura Ven, te vamos a darle la vuelta Te pusiste el gorrito Vente, córrele Córrele, gorritos Esta es la tienda más grande Que hay aquí en San Luisema Galerías del Triunfo Y dice que ahorita Todo el precio Vente Todo el precio De la etiqueta blanca Se le agrega un 25% de descuento No hay nada más No No, no se tocan las narices Vente, vamos a seguir viendo Porque si no, nos vamos a echar aquí como 3 horas Porque es una tienda demasiado grande Mira Ay, 65 pesos Mira este camino de mesa Mira Ya te fuiste Mira este camino de mesa A ver, sí, pero todos vamos a estar bien Y sin tocar Camina Ese camino de mesa Dice que todo tiene 25% ¿Todo? Todo Y ya lo que tiene etiqueta directa Ya es a su precio ¿Están sacando mercancía? No ¿Cuál osito? Ah, es tan bonito Viene la navidad rosa Por lo que estoy viendo ¿Verdad? Esto es de navidad Como Como de los 60's ¿Ya viste? Retro Retro Mira este futbolito Hola, buen día Ay, este osito Mira, mira este busito ¿Sí? Sí Ah, este ya tiene 25% Sí De 17% al 25% Mira Cuenta, vamos a seguir Mira A ver, manos 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 Allá A ver ya Derechitos Derechitos Ay, no me vean Todo lo que es de decoración Miren Mira Mira Mira, futbolitos chiquitos ¿Cuánto costará este? Ahí dice Eso está bien padre No inventes Si encuentran algo de cocodrilo Me lo compran Porque Christopher va a salir de cocodrilo Este sombrero está padrísimo ¿Cuánto cuesta? 505 Entonces debe costar como unos mil pesos No tiene precio Está muy padre ¿De qué? ¿De qué? Lentejuela No, estoy aquí Ay, no Esos no tienen Bates Esos no tienen Bates Sí, sí Tienen Bates Sí ¿Están aquí? No, no, no Sanitizante ¿Qué hice aquí? No, no No, no Mira los teléfonos Como los de antes Ey, a ver Vente por acá Esa cancilla está padrísima Ajá Encantado Mira qué bonito Mira qué bonito está este No, Peque ¿Verdad? No Mira ese espejo ¿Te gusta una calacita o un carrito, señorita? Este No, así está bien Muchísimas gracias Miren qué bonita está Bájate ¿Aquí se quepó? No No Miren qué bonita cama No se puede subir No, a ver No se puede subir, eh Ni se les ocurra Mira el mono Tiene el 75% ¿En cuánto saldría este mono? Bueno, no Sí, es lo que te digo Que van a Como que esta temporada Viene la Navidad rosa Mira esta otra cama ¿Y de ahí está, Peque? Sí Wow ¿Qué está? Creo que entonces Se me caen las cosas No Mira 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 Te encanta el piano, ¿verdad? Mira Mira, esta está bien bonita Ay, pero está muy alta Mira 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 ese Castillo A ver, déjame ver aquí de este lado Vente, vamos para acá Mientras Vénganse Guau Chéquense O sea Todo lo que te encuentras aquí Ay Pica Todo es decorado Miren esos pingüinos ¿De qué? ¿Ya vieron? ¿Cómo se llama este? Son pingüinos Mira Aquí encuentras muchísimas cosas de decoración O sea De todo Increíble Sí Están acomodando Mira Mira los monos de galleta ¿Cuánto cuestan? Dos mil seiscientos Mami Sí, pero no se toca Sí, pero no se toca Ay, mira Es que apenas se están sacando todo Mira No, es que vean O sea, aquí no sabes para dónde irte ¿Ya vieron? O sea, no sabes para dónde caminarle Hay muchísimas cosas Miren Esa tienda está hermosa En verdad Cada que venimos No, no, no Yo me Me emociono Terrible Yo me hubiera comprado todo No Está bien bonito, ¿verdad? Todo completo Sí, pero mira A ver, vamos por partes No se puede creer Mira las velas ¿Sabes lo que dijo Jill? Mira las velas Por eso sí tengo pesadillas Vuela mujer villancico Vuela mujer Vuela hombre Mira los perros Mano, Peke No me come No Vente Mira esta cama No, pero está chiquita Parece cuna Pues sí Mira qué bonita está esta Ey, Peke, ¿no? No A ver A ver Mira esta, amor Está re bien Son como individuales Pues está bien Una cama individual Sí está bien Porque mira No sé Cae por los lados ¿Cuánto cuesta? Once menos el veinticinco Mami, me gusta para dormir Me cae en el espacio Me gusta dormir Mira Esta 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 Mira, Peke No 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 Me gusta el espacio Me gusta este Este es un carro Me gusta el espacio Pero este no tiene a los lados Y esta cama Y esta cama sí tiene a los lados Mira ¿Cuál en tu esquina? Aquella Para que no se caiga O este Este está en seis mil pesos Menos el veinticinco ¿En cuánto sale? Ya, mami Ay, el sillón A ver ¿Este en cuánto sale? Ay, me caigo Menos dos mil novecientos Mami, me gusta esta Como nueve setecientos Esta sale de nueve setecientos Este está bonito ¿Y este en cuánto sale? Mami Pues, ¿Esta cuánto vale? Seis mil setecientos Ay, oye Mil novecientos Mira, mi amor Seis de arte ¿En qué? Me gustó aquella Menos mil setecientos O en cinco Esta está bien Mira, Peque Esta está bien Porque no se cae por los lados Ok, disfraces A ver si encuentran algo de cocodrilo Porque le encargaron un cocodrilo ¿Cuánto costaba? El sillóncito ese Ah, no Me fijé De siete mil Y cacho A ver Eso es donde se sentó ahorita A ver ¿Cuánto cuestan? Siete mil Este es todo el juego No, nada más quiero uno solo Mira cuánto plato Bájate 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 Porque no te vas a regañar No, ahorita ya no salga Miren qué hermoso está este plato ¿Ya vieron qué bonito está este plato? Mira, mira En todos los colores Rojo Voy Ay, espérense que me vine por donde no era Vente, vente Mami Claro, y ya la señorita No, aquí voy, mami Sí, mi amor Aquí te estuve esperando Ya, ya vine Gracias Mami A ella le gustó la cama de allá Pero no cabe Mami Mira las lámparas Mami Me gusta ¿Qué son estas? Ay, son servilletas Miren Servilletas en forma de suéter Déjalo aquí, mi amor No lo desacamos Servilletas Son servilletas Servilletas en muchas formas Mira Mira para bodas O para fiestas Así muy piberos mais Mira amor Las servilletas Sí, ya Váyanle caminando Porque no llevamos Ni la mitad De lo que De la tienda ¿De qué? Tira Vamos para un coctelito De camarón Sí A ver, vente Christopher Vamos a ver Mira la cara Wow No, es que esta tienda Esta tienda está Antes de que naciera el niño Me dijo el doctor Váyase a caminar Y me trajeron a esta tienda Sí, está padrísimo No, a ver Y me trajeron a esta tienda Y me pusieron a caminar Toda la tienda Y subir las escaleras No, a ver Es vidrio Ven, te vamos a ver Le dejalo Pumpkin Pumpkin Mira papá Mira, mira patanas Una patana No, 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 no No A ver Si no, entonces Nos regresamos al coche Wow ¿Cuánto cuesta este? A ver 2,945 Menos el 75 Verá que lo abro Ajá Me gusta Me gusta Me gusta Me hice de prender Yo creo Ah, sí Una batería doble Christopher No Menos 2,200 2,200 ¿Cuánto sale? 2,200 Menos 2,900 Este está bien padre No trae El espacio de las baterías Salen 700 pesos De 2,900 Salen 700 pesos Este castillo Y prende Está bien bonito Mira los platos Los platos Vean La copia Esta está bien bonita Mira nada más Qué cosa Mira, esta también está bonita Esta lámpara Siéntate aquí Christopher Corre que vamos a subir En el elevador Si sigues tocando Nos van a regañar Vean Todas las esferas Mira las tinas No, es que aquí uno quiere todo Yo quiero todo Mira el montón de esferas Mira De 45 menos el 75 ¿En cuánto sale? ¿Qué están estos? ¿Qué están estos? A ver Vas a tirar A ver Te sientas Pues entonces no agarres 45 menos el 75 Menos 33 pesos O sea, salen 12 pesos Las esferas Mira Están bien bonitas Mira arriba ¿Quieres ir al baño? No Entonces Pues no camines así Porque te vas a venir cayendo Mira Esferas Esferas de carritos Esferas de pajaritos Miren que bonitas están estas Esferas de pajaritos Todo tiene el 25 De panquecitos De trenecitos Castillitos Wow Miren todas estas esferas Todas estas esferas Y de aquel lado Más esferas Y arriba Más esferas Muchas esferas Qué bonito Vean Y del precio De la etiqueta blanca Todo tiene el 25 Las esferas más grandes Miren Miren estas campanas Donde andábamos Ahorita en Cantia Estos estaban en 400 Aquí están en 200 25 ¿Dónde está el Hedwig? A ver Ya a ver ¿Cuánto cuesta? No A ver Aquí tiene uno Espérame Mamá No No Me gustan estos Me gustan ¿Cuál? Es el 10 Creo Vente Vamos a ver si hay otros No No ¿Me gustas uno? A ver Vamos a buscar acá A ver si hay más Ven A ver Agarra a tu papá Porque vamos a pasar Por los platos De vidrio Tengo la mano Vean 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 Que hermosura De platos No Te dije que te quedaras ahí Porque iba a ver los platos Te sientas en el carrito A ver Entonces Dame permiso A ver Que no Siéntate A ver ¿Me lo sientas aquí? Entonces Camínalo Miren las rosas Apenas andamos En la planta baja De todo el edificio Falta mucho Mucho lugar más Por caminar Vean la torre de listones La tienda está Enorme Enorme Sí Vamos a subir Espera Estamos viendo A ver Que agarramos De acá Las macetas Están bonitas Mira estas rosas Cuidado Niños Pero ahí Como cuál Pondríamos Si es un barril Si es un barril Mi amor Y estas esferas No A mí me gustan Los ¿Cómo se llaman Estas que suenan? Casca no es Cascabeles Mira una tina Que a gusto Todas las esferas Donde andábamos ahorita Y esas estaban en 12 pesos La de colores Vamos arriba Suben Cuidado Cuidado Si miren No se suban No se suban No se suban y no se toca Porque nos van a llamar La atención Oh my god No Me gustó ese de helado No De ese tienen en la paletería Vamos Aquí andamos como en sillas Mira estas sillas Los platos Con eso se te compra otra cosa Entonces Mira esta puerta De seguridad 15 mil pesos La puerta Pues está buena Mira los platos Mira ese plato Aquí hay mucho plato Tengan cuidado 375 No pa' qué Cállate No está haciendo nada Cálmate 375 Los platos Mamita ¿Puedes? Si Pero síguete Portando bien 75 Esos platos A mi me gustan Los dorados Mira este dorado Amor Ese negro ¿Cuánto cuesta? 85 Me gusta este A ponerla ahí En la mesa Con unos plátanos No Para diciembre Están bonitos Todos estos son platos Todos estos son platos Toda esta zona de platos En el espejo Silla ¿Podemos ir allá? ¿Podemos ir allá? Más platos Copas 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 y vasos Cuidado 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 Los bancos La vaca La vaca La amarilla No 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 Mira esta No 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 Mira 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 que bonitos Mira Mira amor Este juego cuesta 85 mil 425 pesos Como ven Lo compramos Debe dos Dos para llevar Miren la vaca Seguro Si Y ya no Mira Esa vaca cuesta 43 mil Este árbol Está bien bonito 23 mil 0.55 Son pesos mexicanos Estamos hablando Que todo es en pesos mexicanos Este juego cuesta 85 mil Este cuesta 10 mil Es de De barro 10 mil 665 Miren Es como madera de pino Este que es Juego de 5 piezas Sala de Avedul 85 mil 425 pesos Este juego De Sala Y vamos a ver Acá Acá hay otra Este juego De sal Cuesta 59 mil 895 Pesos Miren el caballo Una lámpara Una lámpara En forma de caballo Y es tamaño real Para si ustedes No lo creen Voy a salir yo Miren Es una lámpara Es una lámpara En forma de tamaño De caballo real Pero es así Chiquita Si pues para que vieran El tamaño Y cuesta 59 mil 59 mil 645 Cuesta ese Espérame No porque Están agarrando No Jirian por favor Por si creían Que era poco Cuanto creen Que cuesta Este sofá Sillón Triple De madera O sea Hasta para atrás Vamos Este sillón Para tres personas Cuesta 135 mil 545 Pesos Mexicanos Ay a ver Déjame ver Que se siente Sentarse en un sillón De 135 mil Pesos Ay no te pases Ya se lo que se siente Sentarse en un sillón De 135 mil Pesos No inventen Está bien Rico Señora Apárese Wow No hombre Está bien suavecito Esto Nada que ver Como el sillón De mi casa No inventen Esto está Delicioso Se siente tan rico Como si te abrazaran Como si te apachurraran Bien a gusto Pero cuesta 135 mil 545 No la verdad Que se sale De mi presupuesto Mejor este 115 mil 545 Pesos Mexicanos Vamos a sentarnos Vénganse Siéntense Ay se siente Tan a gusto Pero lo malo De esto Es que luego Las visitas No se van a querer ir Entonces mejor No lo compramos Como ven 135 mil Pesos Cuesta esto Ay si se siente Bien a gusto Está súper cómodo Está bien cómodo Pero pues 115 mil Pesos Y 135 mil Pesos Si está un poquito Caro Miren esta cama Esta cama Con esta base Con estos Cama king size Ojo No es con colchón 41 mil 695 Ah bueno Tiene un 75% Miren esta No es que para tener Esta decoración En tu casa Imagínense O sea Es no tener hijos O tener una nana Atrás de cada uno Pues quien Yo la verdad no Este está hermoso Ese juego 1500 Esa Está bien bonito No manches Me quedé Impactada Con el sillón De 135 mil Pesos Pero de que Este Que piel es O de que Polipiel gris Capitoneado No pues sabe Pero de que está Bien a gusto Está bien a gusto Miren Estos son los que me gustaron 1500 Miren Esta es otra sala Juego Este si son dos sillones En 55 mil Ya está como Más accesible Verdad O sea Ya Miren esta zapatilla Gigante Está bien bonito Esta tienda Está bien Intagrameable ¿Sabes cuánto Costaba ese sillón? 135 mil Pesos El puro sillón 115 Mande ¿Cuánto cuesta esa? Ya está bien ¿Cuánto cuesta? Esta bonita ¿Cuánto cuesta? A mí me gustaba La blanca 485 La blanca Ajá Mande Mira No Pero esa mecedora Está bien A ver cuánto cuesta Ahí está De la quedada Del pelo Yo me llevo esta 800 No 695 A ver 695 Menos el 25 Mami Me voy a llevar esta No Tú tienes un sillón Especial Para ti Me voy a secarme Un ratito Para refrescarme Un ratito 695 Menos el 25 ¿Cuánto? Menos 173 O sea salen como en 430 Vente ¿Para qué es eso? A ver Yo me llevo el carrito ¿Pero de qué? Pues que Echan el sillón De los 135 mil pesos Aquí No cabe Ya vine Acá hay otra sala No dudo que si haya Quien pueda comprarlo Obviamente Porque si está en ese precio Pues es porque Hay quien puede pagarlo La verdad es que Con eso nosotros Comeríamos un año Dos años 37,645 Zarpa de cristal Ah bueno Menos el descuento Del 75 Qué bonita está Vean este árbol Mucho de lo que está aquí Se lo llevan A grandes salones A hoteles Ey Vean Qué bonito Por favor Esta es la tienda La alegría es el triunfo Sí ¿Y en cuánto? 10,000 10,000 Ándale Está Salte de ahí Está bien Mande Ya por favor Peque Síganle porque si no No nos vamos a ir nunca Estos son platos Miren qué bonitos Estos platos Mande No voy a comprar nada Para tu habitación Y para la de tu hermano Hasta que las cosas Mejoren contigo Nada de ya me canse Agárralo aquí Agárralo aquí Antes estaba aquí La víbora ¿La qué? Víbora Miren este es de foquitos Sí A lo mejor si lo vendieron La víbora Miren este carruaje Todo es de luces De luces Se debe ver bien bonito En la noche Y se ve que si lo prenden En la noche Los candelabros Mira este bote de basura Me gusta A mí me gustó Pero en mi habitación Sigue con tu habitación Mejorame calificaciones ¿Te gustó? ¿Te gustó? No, pues yo me quiero Mi habitación No Me gusta este Mi habitación Me gusta este Me gusta este Mi habitación Me gusta Este Mi habitación Vean esto Vean esto Centauro tapizado De espejos Por favor Vean esto Vean este caballo De puro vidrio Está hermoso ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué bonito Está este caballo? Está precioso Esta es una silla El caballo está bien bonito Mira amor Qué bonito cuadro De la pareja El caballo está precioso El caballo está precioso Miren este cuadro De la pareja Miren el caballo No me choqué con esto Tomo Miren Este es el caballo negro Y vean El caballo blanco Uy Un caballo de puro espejo Vean Está hermoso Este caballo No Los dos El blanco Y el negro Ah Acá hay otro Vean Este está en 39 Miren Miren Y son tamaño real Ya vieron Es un caballo Tamaño real Hecho de puro vidrio Miren 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 qué bonito está este Un biombo Miren la guitarra Wow El águila Es un violón Ajá Aváganse para acá Pero es como para guardar botellas Oh sí Aguas Está bien bonito Parece un museo Como aquí adentro Como si estuviéramos en un museo Todo está tan bonito Miren este árbol Dorado Vean el águila Ay está pesada Está bien bonita Párate del suelo por favor Pues entra Aquí estaban Cristófer Ven Déjame ir con él Abrele Ya pásate Estamos en el baño Como ven esta tienda Espero les esté gustando Se llama Galerías El Triunfo Está muy bonita Miren hasta el baño Miren hasta el baño del espejo Se vende ¿Lo ven? Déjenme Déjenme Voltearlo para que lo vean Nada más que Mi niña vino al baño Y yo no la dejó Entrar sola A los baños Entonces me metí aquí con ella La estoy esperando Está bien bonita esta tienda Me gusta mucho 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 Un solo sillóncito 35 No sé por qué entra este baño Está bien bonita No tiene la tapa ¿Cuál tapa? Pero ya fuiste ¿No? Sí Ya lávate las manos Lávate las manos Y acomódate el pantalón A ver Ven amor De aquí Y hasta ahí Tienen cuadros Sí pues es que Te están vendiendo Todo lo que ves aquí Ándale Lávate las manos Sin desperdiciar Mucha agua Esa no funciona Con cuidado Le choco el pantalón Ya Ya Vénganse Vamos Que entramos al baño Bueno entró ella Pero les digo No me gusta meterla sola Vean Pero no se comen No Como que ahí es donde estaban las serpientes ¿No? Vénganse No 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 Peque Peque Guilean Guilean ¿Qué haces? Peque Peque Deja a mí Tazas Tazas Platones Teteras Ni se lo enseño Ni se lo enseño Porque si no ahorita Estaba a venir Y cómprame uno De eso ¿Sabes qué ven mis mamás? ¿Qué? Squishy Oh En forma de panesito Squishy en forma Cuidado porque aquí hay herrería ¿Qué es herrería? Este está bien padre No 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 Exhibición De mil ese trenecito Y aquí que hay Decoración Mira amor Estos sartén Ay no Están bien pesados Se van a romper Y las cucharas Son de cerámica Salseras Ahí está Podemos ir a ver ¿Vamos arriba? Sí Pero te puedo enseñar algo Mira como la del videlius Yo quería Quiero una medidora Pero ¿Cuánto cuesta? Veinticinco Son estos creo No No lo es Mira Mira Qué amor No, no, no A ver Yo no voy a estar yendo para allá Hasta para acá es un espejo ¿Ventamos arriba? Sí Y acá Vamos Sí, ya los vi Pero no voy a comprar Ningún Squish No No A ver ¿Cuál es Squishy? No Mira Mira No A ver Ven Estoy buscando otra cosa Para tu papá Espérame No voy a ir a ver Squishy Porque no Vamos a comprar Squishy Porque tienen muchos juguetes Cristo Y no podemos estar Compre y compre juguetes Tu Chey se perdió Tu Chey se perdió Pues hay que buscarlo No No quedo buscado No quedo No, Pequén Papá no ve Vente para acá Pequén No Mira para el saque No ve Sí, aquel también Ey No ve Vente Pequén Aquí está el que ando buscando Vente Pequén Este se ocupó Dos de Mira Voy a llevar dos de estos Mira Para la tapioca Es la de la medida ¿No? A ver Voy a llevar dos Es que quería redonditos Del otro Pero Si los ves Me dice No, no toques Acá están Mira Mira ¿Cuál quieres? ¿Esos o estos? Son chiquitos Sí, son chiquitos Sí Entonces esos no son Bueno, los dejo No se toca Es cosa de vidrio No se toca Ven, te vamos al elevador Anticipa que ya aprovecha De encuestas del 25 Al 35% No a la vida 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 Miren que bonito está Ven Ven, mira Está bien bonito todo 255 mil ¿255 mil? Pues de qué está hecho Vámonos 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 Vente Peque Vámonos Vámonos Vente No se haremos colocado Mira, mira Mira, no te gusta No hay dorados No hay logos Y luego si no se queda pintado A ver, por favor Aquí es como decoración Aquí es como decoración de jardín Mira, este caracol Pero ponerlo ahí en la mesa del jardín Que lo dejes amor Que lo dejes amor Por favor Miren esto Mueble de la India Mueble Mueble de la India Para televisión Miren el acabado Pues este mueble Lo trajeron de India Y lo están vendiendo Ay, es de vidrio Miren qué bonito frotero Te vas a pegar Mira este Tipi Mira, yo que quería tapetes Para la entrada Aquí apenas están guardando cosas Mira este juego de jardín Veintitrés mil nuevecientos noventa y cinco Y este Diecisiete mil novecientos noventa Escultura guerrero tailandés Sentado Este mueble vale veintisiete mil pesos Vean esta puerta Noventa y cinco mil Noventa y seis mil quinientos cuarenta y cinco ¿Me vieron qué bonita está? Es de madera Y de noventa y cinco Está en cincuenta por ciento de descuento Vean qué bonito Todo está tallado en madera Vean qué acabados tan bonitos Está bien bonita esta puerta Acá hay más Cuatro mil novecientos esto ¿Me permites? Miren este mueble No agarres porque se puede caer amor Vente, vamos a ver acá Cuidado antes de despegar Vean este Mesa diseño egipcia Veintiún mil Son uñas Una mesa Una mesa Y acá está la silla Sí, parecen uñas Estas Parecen Miren Esta silla Y cuesta trece mil A ver, vamos a ver acá ¿Qué nos vemos enfrente? Con mucho cuidado Aquí está el león Las bancas La banca ¿Qué animal te gusta? Ahorita vamos amor Por favor Tócate de que lado Está aquí conmigo Está tranquilo Ahorita vamos Ahorita vamos Mira esos buditas A ver No puedes correr aquí Porque nos va a regañar la señorita Ay, de hecho Es esta Ya vino por él A sonsacarlo Treinta y cuatro Treinta y cuatro mil Treinta y cuatro Ay, miren estos Estos bustos Me llamó la atención Esta Armario de madera Diseño Casa Uy, imagínense Tener uno de estos En su casa Ay, me daría miedo Sabía, había una película Algo que se llamaba La llave mágica Algo así Miren Es un closet Es un armario chiquito Cuesta Cuesta trece mil Y este de acá Que es También es un armario De madera Dice No, este no se puede abrir Es como de por aquí Wow Wow Está bien bonito Verdad Todo lo que hay en esta tienda Miren este elefante Cuarenta y tres mil Cuarenta y tres mil Wow No, bueno Wow ¿Ya viste qué es? Pero no lo toques Los dinosaurios El animal favorito de mi hermano Imagínate uno de estos en su habitación En la noche Cuando vaya Vean Aguas con montanales Son dinosaurios No es un museo Es una tienda de decoración Cuesta 51,495 Este dinosaurio Ya vieron 51,495 Este dinosaurio Las dos He atreado mucho rato aquí Acá hay un Rex 37,000 Yo que he comprado Hay mis compras No se me vaya a ir mi sillón De 135,000 De envidiosa Yo vea Miren La gallina La vaca Todo esto es decoración De granja ¿Saben dónde está la serpiente? ¿Saben dónde está la serpiente? Velas 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 Recuerdo que se me cayó Ay, mira amor Ay, no ¿Cuánto cuesta? No tiene precio ¿La quieres llevar? ¿Este de dónde es? Allá había uno de la India Este es como de Japón O de no sé qué Cuesta $23,000 ¿Qué es de Japón? Está pintado a mano ¿No está pintado? $23,600 Mira qué bonitos están los floreros Este echando flojera aquí Acostado Y este trabajando Aguas, yo me lo llevo Allá en su barrito $27,000 $21,165 Esas mandíbulas Mira la ballena $31,995 Esta ballena ¿Qué? No, ha de estar allá enfrente Esta ballena Cuesta $31,000 ¿Cómo ven? No la llevamos Está bien bonita ¿Verdad? Ya me trajo Ustedes Todo esto es decoración Igual un restaurante Por favor Te quiero Allá Parada Un marinero Acá hay otro Mira este Ah, me dice que es un florero Un florero de mi tamaño $20,000 Este florero $4,000 Ese espejo $10,000 Ese cuadro Digo, ese pulpo Está bien bonito Miren este tritón $20,000 La sirena Ay, ese está bien bonito ¿Qué es? Es una mesa plegable Las sirenas Guau Silla de ratán tejida Mira nada más Qué cosa Dale, camínenle Camínenle para allá Pues aquí estamos en lo de jardín Amor, a ver si encuentras la Está esa Mira $3,400 Esta Ay, pero Entra eso O entra uno Si el juego de jardín Está de este tamaño Mira esa Mira esa Pero es todo el juego completo $39,000 $3,000 Esta Pues no se me hace cara En Walmart Están más caras Y aparte Tiene descuento Sí, yo creo que sí Y tiene el 25% Para que te salgas en un día soleado Que me salga un día soleado Miren al circo Cuidado Sabía que eran piratas Ya no está la serpiente Sí, pero ya quédate aquí parada Por favor Ahora hay mucho de sirena Como que viene ahorita la Tempo Como que en cuestión de decoración Esta ahorita es todo de moda Sirena Todo lo que tiene que ver con el mar Ya por favor Miren ese árbol de durazno Sí, a eso voy A ver el gorila Este da que sí Sí, está bien bonito Pero aquí va a costar Como unos 110,000 pesos Ahí tiene el precio Déjame ver ¿Cuánto crees que cueste? 28 Creo que como unos 100,000 pesos Vamos a ver Miren qué bonito está el árbol Está gigante ¿Ya vieron? Está bien grande Vamos a ver cuánto cuesta ¡Guau! ¡Qué belleza! Si hubiera budas Estaría mejor Ah, es que están aquí El juego de gatitos Está bien bonito Los 3x315 No se me hace caro Más aparte Tienen descuento del 25% Ese sí no se me hace caro Miren qué bonitas están Miren esta vida El Dios de moda ¡Ay! Para Halloween ¡Guau! ¡Qué cosa tan preciosa! ¡Miren! ¿A poco no está chula? Y es atemporal Bueno No es una calabaza Pero Se vería bien ¡Ay! Este está bien bonito Me gusta Ay, pero no quiero Comprar cosas Que no sean necesarias No quiero No quiero No quiero ¡Guau! No me tiendas No me tiendas ¡Guau! No, sí hay ¿Dónde se han visto La cabeza que tengo Ahí en la casa? ¿La casa de ustedes? Vean Ay, no Ya hasta que mis niños Estén un poco más grandes Porque si, ¿no? Sí, hasta a mí Se me caen las cosas ¡Ah! Vení a ver el árbol Cierto 74 mil 74 mil 485 el árbol Venga Me metí por donde no era ¿O qué? Les digo que ahorita Está de moda Todo esto Todo lo que tenga que ver Con Tritones Ténganse 75 mil El árbol 40 mil Apá Soy tu hija perdida Amor Le digo Apá Soy tu hija perdida Vean ¿Vieron? Está bien grande Está bien padre ¿Ya lo vieron? Nos parecemos Es mi papá Es mi papá Callen Es mi papá Soy su hija perdida Soy su hija perdida Vente Vente Mira vamos a ver los de acá Guau Vean Está hermoso Miren nada más Qué bonito está esto Pues bueno No estaba la serpiente No son fuentes Buditas Verdad que todo está bien bonito Ahí están acomodando la estructura del árbol Vénganse para acá Yo tenía una de estas Y en mi antiguo trabajo La vieja me lo rompió La vieja envidiosa Pero bueno Ella se quedó allá Y yo seguí progresando Vean qué bonito Qué más 13 mil Pero no nos aguanta No Deténganse No Ojalá me lo doy para acá Los huevos de Pascua Ya pasó el conejo de Pascua Ay muchacho Me asustó Ya pasó el conejo de Pascua ¿No? Yo quería un servilletero Uh Lulu Uh A mi mamá le encantaría esto Mi mamá ama las abejas Pues ya vámonos No está la serpiente No está la serpiente Ya No agarres Ay mira ven Creo que estaba aquí No te acuerdas Mira amor Está bien bonita Tres mil ochocientos veinticinco ¿Ya la viste? Sí Está muy bonita A ver venganse Vamos a buscar abajo Mira esa silla Ese columpio No pero Nos caemos con todo No 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 Porque no está agarrado Venganse vamos abajo ya Corre que me van a tirar al baño Cuidado Aquí hay cosas de vidrio Mira que bonitas macetas Ay ¿Por qué me cajas? ¿Cuándo se cae? Mira ¿Por qué me cajas? Mira Mira Ese de arriba ¿Cuántos? Ajá Están bien bonitos No está Mira A ver espérate Porque van a bajar en el helador Hay que esperarnos Me gustó este amor Para ponerlo en la mesa del jardín Ven Tepe Vamos a bajar Pues no sé Yo agarro el carrito Por si sentaba el niño Vamos al elevador Pues pásate Espérate Van a pasar Deja que baje Vamos a bajar Dale entonces O se bajan caminando Olvídate que ya no Mira eso No lo había visto El piso dos No uno Dos Pide al baño El uno Mamá hijo Que dos El dos Está el baño Pasa para acá hijo Ay ya no aguanto Ay amor Tente voy a dejar Este Venganse Corrale Ven Por acá Pequete Ustedes mañana Ya Yo acompaño Mamá Amo A ver Te voy a dejar Este Ven Y te voy a dejar Este Muchas les enseño Sí Pero no te alejes Mucho No Voy a estar aquí Mostrándoles la fruta Que se parece a la fruta Ok Amo Acá Acá Me espera Sí Sí Les voy a enseñar frutas que no son frutas Así que Espérame Sí No te vas a mover de aquí No Te quiero estar escuchando Sí Miren Oigan Esto Parece Esta fruta Díganme en los comentarios Cómo se llama Bien Bien Esta es una manzana Que parece una manzana de verdad Esta es una granada Que parece una granada de verdad Y esto se llama pera Pero en estados unidos lo dicen pineapple Miren en los comentarios Cómo Cómo se llama en su país O vamos de aquí Donde están las uvas Miren Aquí están los Duraznos Que están peluditos Y aquí están las frutas que les mostré Y aquí llega la piña Subas Y miren el pan Miren Miren Es un pan Miren Es un squishy Es un squishy Esto sí ya No es Pero miren Es un squishy Miren Hola Miren estos platos Son del niño Dios Están padrísimos Ay miren Aquí En México Conocemos como esto Que se llama chile Hay chile rojo Chile amarillo El chile verde Los más picos Son todo ¿Y a ti papá? En los ar y juguetes Pero miren Muy bien ¿Qué viste? Chilis Chilis Les estaba contando Que en nuestro país Se come de todo Y que todos pican Sí Mucho chile Ese es el más El manzano Este con una salsa De limón Vente Papá no querrá ir al baño No ¿Dónde está papá? Ayúve Está allá Pero miren El Liverpool Venden estos Ay panqueques Qué hermano Cuesta Y es que luego Ustedes los tiran O sea Los rompen No Aparte Puestan 105 pesos Para que los rompen En un rato Nunca los rompemos Ay vente Ya No Serpiente A ver Aquí hay más Es que tu papá Quería para la tapioca Pero Mira amor Encontré otros Acá Dale Dos pasillos más No 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 Christopher Es por acá Ya se fue para allá Mira este Está muy grandote Oh Qué alas Casi está muy grande Casi está muy chico Casi no sé qué Acá está Pues estos Están muy chiquitos Ay 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 Ven papá Mira Ya Ya Mira Pues vámonos ya Mira No Cuál ayuda Pláquese Vámonos Aquí están las casas Pero no creo que esté aquí No Están más acá Sí ¿Dónde está el elevador acá? Mande No 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 voy a comprar Squishies Nos hace un fantasma aquí Uuuu Ese era el elevador Buenas tardes Pónganse en cada lugar Porque luego está Cosapita Nunca hay en la esquina Nunca hay en la esquina Llegamos Pues bueno No hubo nada de calado De ¿Cómo se llama? Hello Cocodrilo Mira cuánto plato ¿Me puede ser un sobrero? No Ya nos vamos Ya nos vamos Mira Mira amor Estas Están bien bonitas Vente Jill A ver si luego venimos Por estos Porque en Cantia Estaban más caros Sí amor Mira 65 Se me hizo bien Afuera ¿no? Colgados Sí Colgados ahí en la fachada Gracias Mira ¿No te vas a llevar Te cascanueces? No Todavía no me voy a llevar Te cascanueces Hasta Hasta noviembre Vengo por mi cascanueces Pues ya salimos Ya acabamos Espero les haya gustado Esta tienda Está Muy bonita Hay muchísimas Muchísimas cosas Vean Y hay de todo Y ahorita apenas está llegando Todo lo de navidad Se llama Galerías del Triunfo Y tienen envíos A toda la república También Y creo que tiendas En otro lado Vean este Así que bueno Espero les haya gustado Vean que bonito está ¿Tiene salones de fiesta? Sí Es lo que les decía Que para salones de fiesta Hoteles O sea Los decoraciones Está muy padre ¿Qué es qué? Hoteles Para el hotel Bueno pues Nosotros ya nos vamos Porque ya se nubló Y ya está haciendo Mucho frío Acá de este lado Cuídense mucho Pásenla bien Y espero les haya gustado Este paseíto Con nosotros A la tienda Más grande De decoración Aquí en la ciudad Potosina Bye Bye Pásenla bien Pásenla bien Pásenla bien Pásenla bien